¿Qué es la opinión general? A pesar de tener las calificaciones más bajas hoy, tiene mejores marcaciones que el expresidente Uribe en su último año. Lo más importante es que se nota un respaldo claro al tema del proceso de paz y a la importancia que ello implica para la sociedad colombiana. Cuando comparamos las respuestas sobre qué costos se podrían asumir frente a un proceso de paz, obviamente el referendo aprobatorio o ratificador de los acuerdos tiene un respaldo del 74%. Incluso la participación del secretariado en elecciones tiene un respaldo del 61%. Son marcaciones mucho más altas que las que nosotros mismos hemos visto en público en general. Y el otro tema es que cuando les preguntamos de manera libre, adverte y espontánea cuál es el tema que va a marcar la agenda del año entrante, con claridad y de manera contundente señalaron el proceso de paz, tal vez como la decisión de política pública más importante de esta sociedad. Cuando estamos hablando de los temas políticos, los líderes han señalado el proceso de paz y el tema de las elecciones a Congreso y a Presidencia. En los económicos está el tema obviamente del desempleo, impulsar el crecimiento económico y los temas de aumentar en competitividad. Cuando estamos hablando de temas sociales aparece la pobreza, que normalmente ha estado muy alta, pero este año aparece con mucha fuerza el tema de la desigualdad. En los temas ambientales un tema que ha transformado toda la agenda es el tema de la minería, o sea la mayor preocupación en temas ambientales es la minería. Y finalmente el tema de relaciones internacionales es obviamente el tema del fallo de la Haya y el conflicto con Nicaragua. A los alcaldes a unos les va bien, a otros mal y a otros regular. A quien le va mejor es al alcalde Guerrero de Cali, que tiene la calificación más alta, y los alcaldes que están luego de él le va muy bien al alcalde de Neiva, al alcalde de Medellín y al alcalde de Tunja. Y los alcaldes que les va medio peor son el alcalde de Valladupar, luego el alcalde de Bogotá, el alcalde de Ibagué y el que recibe las menores marcaciones es el alcalde de Copayán. Yo creo que Razón Pública ha venido construyendo dentro de los líderes de opinión una alternativa distinta, no solo para informarse, sino para analizar y entender. Y yo creo que está haciendo una oferta de valor muy distinta a la de los otros medios, donde el análisis es su gran fortaleza y en Bogotá evidentemente Razón Pública se ha consolidado como una de las páginas web más visitadas y más referenciadas por los líderes de opinión.